Muy buenas, aquí Chiqui Marín de Meinel, aquí en España. Hoy vais a escuchar de primera los nuevos platos de la serie Pure Alloy Extra Hummer. Hoy vais a poder escuchar los nuevos platos Extra Hummer de la serie Pure Alloy. ¿Y quién va a ser quien lo va a tocar? Va a ser Adam Tuminaro. Aquí tenéis un nuevo tema suyo que se llama Mirage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!